Your host, two-time Webby Award winner and co-creator of Web Therapy, Lisa Kudrow. Ya están los ganadores de los Webby 2012, los Oscar de Internet, otorgados por la Academia Internacional de Artes Digitales y Ciencias de Estados Unidos. La red social más utilizada del mundo, Facebook, recibió el premio especial Social Change, o Cambio Social, votado por el público, superó a Twitter, YouTube, Kiva y Change.org. Otro premio fue para el humorista Louis C.K. como Persona del Año, por la idea de vender su DVD directamente desde su página web a 5 dólares. Así logró generar un millón de dólares en dos semanas, logrando un nuevo récord e innovando en la forma de distribuir contenido a través de Internet. La cantante islandesa Björk fue elegida Artista del Año por su disco Biofilia, y la actriz Juliette Lewis y el humorista Graydon Shepard repartieron su premio por la serie original emitida en YouTube, Jets Girl Say, que logró 16 millones de visitas. Por último, la aplicación para compartir fotografías Instagram ganó el premio al lanzamiento del año. De esta forma justifica los mil millones de dólares que gastó Facebook para comprarla. Además, Pinterest y Spotify también recibieron premios a la innovación en Internet. The Walking Dead sigue expandiendo sus horizontes. Primero fue un cómic, una revista de historietas. Después, una exitosa serie y ahora llega el formato videogame. Ya está disponible el primero de los cinco episodios que conforman The Walking Dead Game Series y se llama A New Day. El juego estilo aventura gráfica tiene un formato Elige tu propia aventura. Las decisiones y diálogos que tengamos afectarán a la historia, cómo iremos avanzando y lo más importante, cómo termine. El protagonista de la historia será Lee Everett, un expresidiario que no conocimos ni en los cómics ni en la serie de TV, que permitirá contar la historia del mundo apocalíptico desde una nueva versión. Aunque no conozcamos a varios de los personajes principales, otros serán viejos conocidos, como Glenn, de quien vamos a poder conocer sus orígenes. Está disponible para PC, para Mac, para Xbox y para Play. Para las consolas tampoco hace falta ir a un local. Se compra online para disfrutarlo al instante. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, que nos vamos. ¿Estamos? Sí, nos vamos, ¿no? Tenemos que ir rapidísimo, tenemos muchas cosas que hacer. Hello Moto, vamos. Hello Moto. Esto ha sido todo por hoy, cancelamelo. Matalo, dale. Ahí está. Amigos, esto ha sido todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado TNTecno. Pueden ver este y todos nuestros programas en tn.com.ar y si los quieren ver en hd, youtube.com barra TNTecno. Nuestro canal exclusivo de YouTube, todo TNTecno en HD. Y redes sociales, sí. Yo soy arroba Tilo, el señor es arroba Vimeyer. En Facebook, somos facebook.com barra TNTecno. Y no dejen de seguir a nuestra cuenta de Twitter de solo Noticias de Tecnología, que se llama arroba Tecno Shot, Shot con T de Turquía. TNTecno volverá la semana que viene con Freddy, con todos los dedos puestos y con muchas más Noticias de Tecnología. Nos vemos, chau. Tenemos trabajo especial para hacer aquí, tú y yo. Esto ha sido todo amigos, ha terminado TNTecno, volvemos la semana que viene. Chau. A mí me tocó el guante, ¿no? Para los carífines.